¿Sabías que en Super Salon encuentras la nueva secadora de acero inoxidable 2000W Steel FX Babyliss Pro? Con dos configuraciones de velocidad y tres de calor, más un botón de disparo, motor sin escobillas diseñado por Ferrari, generador de iones incorporado, flujo de aire caliente y muy poderoso, además un filtro reductor de ruido extraíble. Además incluye correa de cable de plástico, un paño de limpieza de microfibra y una bolsa de almacenamiento. Yo amo Babyliss, yo sé que usted también. ¿Y dónde se consigue? Por supuesto que en sus tiendas Super Salon.